vean estamos demasiado alto miren las nubes miren qué hermoso amigos se mira el volcán el volcán de san salvador amigos les estoy haciendo un nuevo vídeo estamos grabando la llegada a un lugar turístico este es un nuevo lugar que le voy a mostrar está ubicado aquí en san salvador los planes de rendero y el lugar se llama la puerta del y la puerta del diablo amigo ese es el nombre al 7 que vamos llegando miren amigos está bien nubladitos de por sí los planes de rendero es bien nublado hay mucha nublina pero ya el lugar pues es muy helado yo no conozco es primera vez que venimos así que vamos a conocerlos juntos acompáñenme miren amigos qué hermoso y dale la mano eso por el pie arriba allá no listo eso vaya así como hizo la sala mateo y ariana soltarlo este la puerta si se sube arriba ya bueno pero no por aquí espérenme vamos a acercar y me cae una rama si pero ya no hay nada creo hay murciélago esta es las dos peñas dos rocas dos gigantescas piedras que hacen esta división y pues esta es la famosa puerta del que lleva por nombre satán así es de que como pueden ver esto es húmedo aquí hay agua así es de que me da nervios estar aquí porque vean esas piedras están como caídas y están medio detenidas así de que en algún momento alguien subió por aquí miren aquí hay gradas de un ser humano que aplasta de estas piernas ahí sí vámonos si allá arriba se sube no sé si voy a subir hasta allá arriba porque me dan miedo las alturas ah de veras nos echamos una escalada ya le mostré lo que es la puerta que hacen las dos piedras y pues me imagino que lleva ese nombre porque es horrible pero vamos a intentar subir allá arriba usted me va guiando esta piedra hace un asiento un asiento un asiento hacia esa piedra si porque no ya no subo ya está oscuro otra piedra hace un asiento otra piedra en algún asiento wow foto para mí este es el pie este es el pie este es el pie buenas 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 ese es chufle va no bien esas matas va que sí no tiene buenas buenas ya lo vi en serio si y ustedes si subieron si ya se subieron ah va ah pues nos van a ya nos dieron ánimo a mi a mi no 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 pasa pasa no mira y la muchacha que venia con tacón se quedo es que como Más que le costó Sí, le costó Ya se está haciendo anoche Che, ¿verdad? Caminar y los audios ¿Qué tenemos aquí? ¿Ah? Venir a descansar aquí, ve Lo que pasa es que mucho agarra aire así con la boca Aquí es húmedo también ¿Saben que no me había puesto a pensar aquí? ¿Buena? Es de las amigas serpientes, vos Ay, ojalá no ¿Cuánto tiene bien? ¿Ah? Joquito Ariana Espérenme que por Dios siento que me van a caer de ahí Mira aquí arriba Hay un terreno con casa Hasta balos de coco, eh Diego No se me vayan muy para allá que siento que van a caer ahí abajo Dios guarda Espérenme Pero allá por qué tía ¿A dónde salió la gente allá? Aquí Diego, espérenme Que ahí ya está el barranco de donde estábamos abajo, ¿se acuerdan? Sí Que vivimos para arriba, es peligroso Acordate, no lo vemos uno por el otro conmigo Ay, cabal Llegamos amigos, este video va para el canal de Silvia Mateo Mateo, no te aborillas por favor De este lado venimos amigos Vean aquí está el sol Son las 5 y 34 de la tarde Estamos súper súper altos No sé a cuánto A qué altura más o menos Pero estamos súper súper altos Vean Estamos demasiado altos Miren las nubes Miren qué hermoso amigos Se mira el volcán El volcán de San Salvador No sé si han estado viendo los videos de nosotros Hace poco anduvimos ahí por el boquerón En las faldas del volcán Y pues Luego fuimos al lago de Cuatapeque Y se los mostré de la distancia Que estábamos súper lejos Pues ahora que andamos en San Salvador Y como pueden ver Estamos un poco más cerca Este es el volcán Miren las nubes Cómo las pueden apreciar Muchos turistas Se ve súper bonito Nomás que a mí me dan nervios las alturas Qué increíble Estamos arriba de la peña Sara Sara Estamos arriba de la peña Qué valor Sí Mateo No te me vayas a orillar mucho ahí No, no, no Allá sí No, no Allí no voy yo Me da miedo Ponete ahí Te voy a tomar la foto Que salga así el volcán Diego Hacete para acá Uy Que no corra Ariadna No, no, no Ariadna No te orillas ¿Te vas a tomar a la Ari? ¿Te llevo yo? ¿Yo sola? Pues sí, pero te voy a ir No No Yo soy bien, bien nerviosa No, Ariadna ¿Estás jugando con eso? Una broma puede ser realidad Un terremoto Una vez Un terremoto para la mamá Bonita experiencia, Sara Ay, mira Diego Uy Nancy, hombre Uy Tommy, por Dios Miren amigos Qué bonita vista Esto es con mucho cariño Para ustedes Y para Ustedes no me están viendo Pero supieran cómo me siento Súper nerviosa Súper, súper nerviosa Valió la pena la llegada Un camino muy complicado Muy oscuro Muy liso Pero Valió la pena Esto es lo que les quería yo mostrar A través de este video Por si algún día vienen acá a El Salvador Lo pueden venir a visitar Está muy, muy cerquita De lo que es los planes de rendero Se pueden guiar por los parques Así es de que Este video Como lo vuelvo a repetir Es con mucho cariño Para ustedes Allá está aquella peña La gente llega allí Pero no Ando mala de mis nervios Allí si no me acerco Solo miren Es como una punta Y no Allí si no amigos Pero es lo mismo Es lo mismo Nomás queda una parte más en la punta ¿Solo ya y vos? Sí No es tuyo ¿Solo ya y vos? A ver Diego se tira Desde un helicóptero A mí me voy a matar Desde un helicóptero En este Pero ya le puse aquí Esta bichota No lo de brava Veníte Diego La puerta al cielo No No me lo vayas a botar Qué bonito Mira Una puerta Mira Bien se ve Como que es una puerta Ya son las 6 y 5 de la tarde No te vayas a mover De ahí Diego Por favor No Ariana No te vayas a mover De ahí vos también Cuando esté construido El mirador Vamos a venir Sara A ese mirador El que están haciendo El que están haciendo Ajá No te sé No te sé El que no es así Para que no se La gente no se Así está ¿Por qué? Allá Para que la gente No se vaya No a la orilla Es ahí también No pero Todo eso Lo van a arreglar si eso lo van a arreglar ahí está la calle cita quizás se puede subir ahí también va pero ya no hay gente chula el atardecer sal de aquí ya va a estar de noche muy pronto va a estar arreglado esto como cuánta cuánta medida será como el alto que andamos aquí solo imagínate cómo se mira el volcán el mismo nivel casi ya vamos a ver 1130 y cuánto 1131 metros sobre el nivel del mar sobre el nivel de majuela estamos súper altos la puerta del diablo es una formación rocosa ubicada en el cerro del chulo en una altura de mil 131 metros sobre el nivel del mar andamos altos ya ves Diego no te aborillé Diego no está en la orilla no está en la orilla cuando vaya allá abajo bueno vámonos yendo ya vamos allá si quieres no gracias no 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 vamos tío vámonos bueno amigos nos vamos siguiendo vamos yendo ya ya les mostré la altura donde estábamos desde un principio media hora para subir pero valió la pena créanme que los nervios míos aquí sí que demasiado porque como ya se los he dicho me dan miedo las alturas y esto está demasiado alto y pues vamos a empezar a descender ya Tomi 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 nos vas a llevar pescado Sara que que aquí nada pero más peligroso muy resbaladizo y esto es liso mateo esto es liso espérate bebé falta tú y yo 1, 2, 3 1, 2, 3 oí al se escuchan los los gris y estos en gire no se escuchan los gris del infierno con la calma quizás por lo alto y lo boscoso se llamará así como se llama Sara y no vamos a ir allá vos no tenés ganas Mateo como es bajar para abajo como es pero cuando subimos para abajo si no va Mateo jajaja ay si que mis ojos que canto no 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 vamos para abajo vamos para abajo vamos para abajo ahí va la Sara espérame ahí va la muchacha que anda con tacones es liso hay diego y te despacio te son lo corriendo hemos salido ya del recorrido a la montaña la subimos subimos pues fue algo histórico algo único y pues hecho con ustedes tomi baja vos para que vos nos ayudes a todos yo cuando vi esa subidita ahí donde estás parado vos tomi me decepcioné vamos vamos bajando ya mateo graba cuando yo baje me encanta yo malo soy con la industria no se tiburra ah la nazi de frente no igual la de frente no vaya amigos hasta aquí llegamos con este vídeo espero les guste todo para el canal de silvia villalobos con mucho cariño para ustedes les dimos a conocer lo que es acá este lugar turístico llamado más mejor conocido como la puerta del diablo pues nos costó llegar y pues ya faltan 15 para las 7 de la noche ya bajamos es un camino muy resbaladizo complicado y así les doy a demostrar este contenido con mucho cariño para ustedes espero les guste suscríbase los que recién ha venido muchas gracias y compartan este vídeo ya que es dándoles a conocer otro el lugar para que ustedes lo conozcan a través de estas pantallas y amigos ya me va a caer así es de que del englaje amigos y que dios me lo bendiga a todos a todos a todos los quiero mucho y hasta un próximo vídeo vean así es como cuesta bajar esta señora pues anda en tacones esto es muy bonito es algo como para arriesgarse y como pueden ver así de difícil es el camino pero sin importarnos subimos llegamos y aquí estamos hasta un próximo vídeo amigos chau vamos a la calle ya vamos a la calle vamos a la calle vamos a la calle vamos a la calle